Gracias, presidente. Yo quisiera diferir de las expresiones dadas por un señor senador acá en la sala, en varias cosas. Lo primero, yo no creo que nosotros estemos aquí discutiendo sobre la soberanía del Estado de Chile en las aguas terrestres, aguas interiores y mar territorial, así como a sus derechos de soberanía y jurisdicción de la zona económica y exclusiva. No puede ser. Nosotros no estamos discutiendo sobre eso. Que el artículo lo ponga de buena manera, redactado, ningún problema. Pero yo no creo que nadie esté discutiendo aquí que nosotros no tenemos soberanía sobre esta franja, el mar territorial y todo lo que aquí se está estableciendo. Entonces el punto no está ahí. El punto es otro. El punto es que sobre ese mar territorial, sobre esa soberanía, ¿qué es lo que tiene derecho el Estado de Chile de hacer? Y por supuesto que es importante establecer el criterio si es o no dueño de lo que ahí se pueda hacer o producir. Y bajo esa lógica, lo que hizo la Comisión de Hacienda, en mi opinión, es razonable. Porque lo que hace la Comisión de Hacienda, en definitiva, es decir, mire, este derecho de propiedad que hay en este segmento de territorio tiene peces que pueden ser entregados a través de una licencia y una cantidad de captura. Entonces hay una administración al interior de ese segmento. ¿Cómo se regula esa administración? Es lo que nosotros decimos, es importante que se establezcan regulaciones claras, que no sean permanentes, porque aquí también se dice que esto es temporal. No es cierto. No es cierto. Que se le haya agregado la palabra temporal no significa que sea temporal. Porque si usted lee, presidente, los artículos en los cuales se establece cómo se pierde la licencia, es muy difícil. Porque no es que se pierda porque pasó los años, sino que deben haber varios requisitos de incumplimiento que son difíciles de incumplir. Y el que tenga este tremendo negocio no lo va a incumplir, porque además son periodos sucesivos. Entonces esa temporalidad tampoco es cierta. Pero ¿qué es lo relevante? Lo relevante entonces es el problema de si establece o no derecho de propiedad esa licencia y esa cuota de captura. Porque eso es lo que discutimos ayer respecto de lo que significa la posibilidad cierta de que alguien diga, mire un momentito, yo soy dueño, tengo esta propiedad y por lo tanto a raíz de eso me tienen que indemnizar si pierdo esa licencia o si me quitan esa licencia. Entonces, yo aquí estamos hablando dos temas distintos, por lo menos desde nuestra perspectiva. Por eso es que es importante lo que hizo la Comisión de Hacienda, establecer claramente que no significan derechos de propiedad. Que entre paréntesis también fue establecida en la ley del año 2001. Yo lo leí ayer en el artículo 14, que se estableció claramente eso, por lo tanto ni siquiera es algo que no se pueda hoy día establecer. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Sin duda hay algunos avances, si yo no digo que el artículo por lo menos por primera vez está reconociendo esta fórmula. Pero el problema para nosotros es otro. El problema, presidente, es que en la medida en que no se utilicen las normas constitucionales y la ley, como dice el artículo 19, número 24, que dice que solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que debían de su función social. Esta comprende cuando exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la seguridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer en esta ley es establecer claramente que el derecho de dominio que tenemos sobre estos peces y toda la actividad económica que se puede hacer al interior es una definición clara que es del Estado y tiene derecho a regular. El problema entonces es cómo regulamos hacia el futuro. Y eso es lo que aquí está mal definido. Aquí se establece claramente que esta ley permite que una empresa, cuatro, tengan el 95% del Jurel. Que ese 95% del Jurel pueda ser transferible, pueda ser prendado, pueda ser hecho todo tipo de actividades de negocio jurídico y que el Estado se lo entrega por 20 años, renovable por 20 más y renovable por 20 más a la eternidad si es que no se cumplen los requisitos por los cuales se dice en esta misma ley que se pierden esos derechos o esa licencia o esas cuotas de captura. Entonces, el problema, presidente, vuelvo a insistir y termino... Un minuto, senador Gómez. Gracias, presidente. El problema entonces, vuelvo a insistir, no es de soberanía. El problema es cómo el Estado es capaz de administrar los bienes que existen hoy día en esa zona y que significan un gran negocio económico. Y ese negocio, que es importante, debe ser también para todos y no para algunos, como es establecer la perpetuidad que nosotros señalamos en este artículo. Yo, presidente, creo que dentro de todo, claro, hay una reacción importante, pero desde el punto de vista de fondo, que es lo que nos interesa, que no vengan después los industriales a decir, mire, este derecho que usted me está conculcando y esto tiene que ser indemnizado, es lo que nosotros debiéramos regular con claridad para que, en definitiva, los peces, el mar, la soberanía, etc., sea ejercida por todos los chilenos y no por un grupo que tiene, en el fondo, la posibilidad económica de utilizar esos recursos.